¡Emprenda! 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 Pito el final el árbitro y la alegría estalló. River Plate, supercampeón de la Libertadores más mediática que se recuerda. Toda la afición millonaria fue saliendo del Santiago Bernabéu. Un saludo para Carlitos TV, la concha de tu madre. ¡Aguante a ti! Y dirigiéndose al epicentro de la celebración, la Puerta del Sol. Allí, la cosa comenzó relativamente tranquila. Con la ya consabida exaltación de la amistad, inherente en este tipo de celebraciones. Pero poco a poco, la cosa se fue animando. Y llegó la percusión. Los cánticos no cesaban. Y el oso y el madroño de Sol acabaron con hinchas millonarios subidos encima. La Puerta del Sol se fue llenando a medida que transcurría la noche. Acordándose del eterno rival. Una noche para el recuerdo que se prolongó hasta la madrugada. La ocasión lo merecía. River Plate y su afición salieron supercampeones de la Libertadores. Con lo bien que se lo había pasado la gente de Boca por las calles de Madrid. Sin un solo problema. Con lo bien que se les veía en la grada del Bernabéu. Viendo cómo se les puso la noche de cara. Y cómo se fue. Todo al carajo. Boca perdió la final. Y si uno es hincha de Boca, la cara que se le quedó fue muy parecida a todas estas. Menos la de él. Las primeras lágrimas de toda una noche llorando. El rostro de una afición sin consuelo. Los primeros en abandonar el Santiago Bernabéu porque aquella no era su fiesta. Y ahí este hombre era el fiel reflejo de todos los que habían perdido ayer. La mirada perdida. Como buscando respuestas en el horizonte madrileño. Respuestas que nunca llegarían. Algunos se marchaban con la cabeza agachada. Huyendo del lugar de la derrota. Otros se despedían de sus compañeros de locura. Fue una noche triste para Boca y su gente. Quizá la más triste de sus vidas. Una noche que seguramente no olvidarán jamás. Fue una noche. Fue una noche. ¡Gracias!